Sí, la verdad que siempre para nosotros es muy importante compartir con el mundo empresarial las visiones que tenemos desde las cuestiones políticas, estratégicas, institucionales del gobierno provincial. Bueno, la CAMENE es un espacio justamente que nos permite hace varios años tener la oportunidad de estar con las mujeres empresarias de nuestra provincia, de ver hacia dónde van enfocados los objetivos y contarles qué es lo que nosotros también proponemos para esto. Y hoy se abren los desafíos, justamente los desafíos de la incorporación de las mujeres jóvenes desde otros ámbitos empresariales a los habituales y tradicionales, que son las empresas que cada uno las conoce, sino más bien pensando en la incorporación de todas aquellas mujeres que hoy son innovadoras, creativas, desde el mundo de la tecnología, del software, de la electrónica, de la conectividad, y todas aquellas mujeres que quieren insertarse en la actividad empresarial y que muchas veces son mayores de edad y no pueden acceder a diferentes organismos de financiamiento. Bueno, nosotros en esto proponemos la inserción de cada uno de ellos a través de diferentes programas que lo vamos a ir trabajando en conjunto con las áreas de industria, con las áreas que competan en el gobierno provincial y ver también la posibilidad de generar ese financiamiento y esa inclusión dentro de lo que hace al ámbito productivo de la provincia de Misiones. ¿Sería una línea de financiamiento especial para la CAMEM o para mujeres empresarias? La idea va a ser que sea una línea de financiamiento especial para las mujeres que tengan emprendimientos productivos y puedan insertarse en las diferentes líneas que nosotros vamos a poder ir diagramando. Por eso es importante tener la charla con quienes tienen y reciben a diario la demanda de inserción laboral. Bueno, de esa manera lo vamos a trabajar con la Cámara. Se habló mucho de turismo en la reunión y usted deslizó la posibilidad de una gestión que está en marcha con el embajador de Estados Unidos de que venga un vuelo de Estados Unidos a Iguazú. Bueno, estamos trabajando. Estamos trabajando. Para nosotros es muy importante abrir todas las fronteras de nuestra provincia, misiones transportadas al mundo en lo que tiene que ver con la materia turística. Y ustedes saben que así como se pudo lograr la posibilidad de tener un vuelo a Europa, tenemos posibilidad de tener un vuelo a los Estados Unidos. Eso nos abre mucho las posibilidades también de que el turismo del país del norte pueda llegar a la provincia de Misiones. También potenciar lo que ya vienen como programas definidos, importantes, que tiene esta gestión adelante en lo que hace al ámbito gastronómico. Para nosotros es muy importante posicionar a Misiones como un destino en el área gastronómica de nuestra Argentina por la calidad que tenemos de nuestra cocina misionera y porque a lo largo de estos años se fue construyendo una idea de que es una comida que permite o un ofrecimiento que permite a los visitantes que vienen de otros lugares del mundo de conocer algo diferente. Y que tiene mucho de la cuestión ancestral, tiene también una mezcla de razas y tradiciones como lo es nuestra provincia con comida de otros, tomadas de pioneros que vinieron de otros lugares del mundo. Bueno, destinarlo también a eso los fondos suficientes como para que podamos explotarlo también en materia turística más allá de nuestras maravillas naturales que tenemos en Misiones. Sí, realmente es una reunión de trabajo muy linda, muy sociable, muy amable de parte de nuestro vicegobernador. Es un orgullo, generosidad y humildad de parte de él. Es la primera vez que visita nuestra sede porque siempre está en contacto con nosotros, siempre planificamos, todos nuestros proyectos lo planteamos. Pero hoy es un día muy especial porque nuestro vicegobernador viene a la sede a hablar con nuestras empresarias. Para nosotros es un día especial. Con proyectos también que les planteó, ¿cuál es su visión para el próximo año? Ustedes también suman, como decía usted, asociándose. ¿Cómo es el término? Sí, este año nuestra palabra es asociatividad. A eso queríamos plasmearle a nuestro vicegobernador que la asociatividad, si bien nuestra provincia hace más de 500 años que está trabajando en forma conjunta y mancomunada, hoy en la provincia tenemos 1.200 cooperativas que trabajan en formas asociadas. Cabe decir que de estas 1.200 cooperativas, el 50 al 51% trabajan manos de obra de las mujeres femeninas. Pero ninguna de estas cooperativas están conducidas por mujeres. Queremos llegar a la toma de decisiones y al poder jerárquico también. Creo que ya nos merecemos, aprendimos y nos perfeccionamos. Lo que sí tenemos que armar ahora es la parte de acciones para que hoy nos vean y nos den el apoyo para la toma de decisiones de los lugares jerárquicos, ya sea dentro del Estado y también dentro de nuestras empresas. Dentro de nuestras empresas, la cuarta y quinta generación, recién ahí podemos acceder a cargos jerárquicos. Respecto al convenio con turismo, ¿en qué consiste? El convenio de turismo es un convenio muy amplio, muy beneficioso. Nuestras 200 socias se comprometen a visualizar a Misiones en todas sus redes sociales y a través de nuestro trabajo. Y el Ministerio de Turismo se compromete a visualizar CAMEM en su red a través del mundo. El vicegobernador planteó la posibilidad de abrir una línea de crédito exclusiva para empresarias mujeres. ¿Cómo reciben ustedes esa propuesta? Y realmente con mucha satisfacción. Es lo que estamos aguardando de hace mucho tiempo. Tenemos líneas de financiamientos, tenemos créditos también, pero no exclusivos para nosotros. Nuestras mujeres necesitamos fortalecernos y en vaso a créditos y subsidios lo vamos a hacer.